¡Suscríbete al canal! 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 Vale, gracias... Y el de Rafilla Vamos Rafilla, no pare, no pare Si, pasa que por ahí está estropeado A la barrera A la barrera Está a punto de apuntar es difícil Sí, ¿eh? Está a punto de apuntar es difícil Sí, está a punto de apuntar… No, no, no. Y esto es algo otro para allá Esto es mejor que se vayan para la carretera Con la moto Genial, si, la guardia civil ¿Esta a dónde va? Pero esta no Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Un globo ¿Quién quiere un globo? Cuesta de entrar por ahí Se ha caído un árbol Qué putada, tío, se ha caído Se ha caído en el agua, ¿no? En el lado chulo Se ha caído en el sitio más guapo Querían hacer leña ¿Qué es lo que se ha caído en el sitio más guapo? ¿Qué tú? ¡Qué Dios nula, Juanito! ¿Qué? ¿Pinchado? No, no, no está pinchado Ah, que hay algo que te suena Ah, que hay algo que te suena La cadena, se te ha roto el cambio Se te ha roto Se te ha roto la patilla Sí, pero no sabía lo que me estabas diciendo Se te ha roto la patilla Tienes enganche rápido ahí Tendrás que sacarle cambio y ir sin cambio Vamos un poquito más para adelante Que esté plano aquí adelante Sacamos el enganche rápido La ponemos la cadena sin el cambio Y lo ponemos aquí Ya la has pegado un buen Se te ha roto la patilla ¿Ves? Va ahí Quitar el... La abrida No, sí Ponerlo con una abrida aquí Pero esto hay que sacar la cadena Por el enlace rápido Aquí Y este lo tiene al revés El enlace este No va así Va a haber quedado para el otro lado Y para sacar esto A veces hay suerte Esto nos va a costar La saca y suerte Pero Tenemos que poner así Va a bajar alguno aquí Nosotros estamos bien Tú no No voy a sentadito Se hace mejor las cosas sentado Depende Tienes dos enlaces rápidos Este y este ¿Se nos queda corto? Sí Vale Toma Guárdalo Guárdalo de retorno La acaba liando La acaba liando en un momento Eso es chaval A lo hizo no te la fino Levanta la rueda Y mete la cadena En el plato A ver si te ha aguantado Hasta abajo Después ya veremos Si tiempo Ya la ha enganchado por ahí No, ya está Ya se ha caído Así tendrás que ir Chino Chano Se te irá bajando Lo más seguro Porque él buscará Que vaya recta Lo que a lo mejor Se te sale Porque va pegando golpes ¿Sabes? Se te sale Se habrá que sacarla Pero ahora no nos queda Que es suya Un borde Gording Un Gording Poling Un Gording Poling Un Powe Mording Ahora tendrás que correr Coge carrendillas Una por donde se ha roto La mía se me perdió Esto de aquí El gancho este Venga, empujando Empujando Ahora tuviera un 320 Con 4 vatios Ahora sí Ahora ya pillas Cuesta abajo No Guay, adelante Ahí dándole pedales Y no sube Pues yo no sé Que es peor Ha, ha Bajar ha bajado Bajado Mira 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 Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hostia, sí Digo, que era A ver cómo son de larga No, vamos a hacer un trozo Ah Coño, pedazo de trozo, ¿no? No A lo doble Tienes rosa Ahí lo da la mariposa Qué mariposa Toma, pásala por dentro El manillar entera Ah, sí Ábrela, ábrela Ábrela Ahora, métela por ahí Ciérrala Ahí Vámonos Ah, que voy, ¿eh? Ahora frenan el río Juanca, tío Cuando te crucemos el río Fuman así Eh, frena No me coma, ¿eh? Nunca había corrido tanto Nunca había corrido tanto El tío ¿En dónde? No me joints No me oj Niño